Estaba leyendo un libro hoy muy lindo, un libro muy simpático que se llama ¿Quieres ser mi hermano? de la autora María Isabel García Bermeren y yo obviamente me hace mucho nexo porque debido a la pandemia los efectos psicológicos en los niños, en las niñas han sido muy frecuentes algunos de los signos de alarma son llantos, problemas para dormir, problemas para sociabilizar también con otros niños ¿Cómo se puede manejar una situación así? Vamos a hablar respecto a este tema con la psicóloga infantil María Isabel García quien también es autora de este libro que tengo acá en pantalla ¿Cómo estás? Un gusto María Isabel, buen día, ¿cómo te ha ido? Un gusto Hola, ¿cómo estás Rodrigo? Muchas gracias por la invitación Quiero contarte que no te veo en pantalla, veo negro, no sé si hay algo que pueda arreglar, me gustaría poder verte Bueno, tú estás saliendo al aire impecable, así que no hay problema, no hay problema, no hay problema que es lo importante que salgas tú Bueno, estoy con tu libro acá, ¿Quieres ser mi hermano? Me encantó el libro este, tú también lo tienes ahí Hazme un resumen, es un libro muy muy interesante, es cuando un hermano llega a la familia y ahí va cambiando la historia, ¿cierto? Sí, bueno, este es mi segundo libro, es de editorial de CREA y lo que yo he pretendido como psicóloga después de tantos años de trabajo es poder ir dejando en palabras lo que yo he ido aprendiendo para hacer un aporte a las familias y también a los niños Este libro habla simbólicamente de la llegada de un nuevo hermano, pero también habla de los vínculos de cómo se construyen las relaciones fraternas, de que tienen desaveniencias y aveniencias y en este va y ven, nos vamos relacionando, nos vamos queriendo y a veces tienen que pasar cosas difíciles para que uno se dé cuenta de quién es uno y de quién es el otro y así nos va contando la historia del Tito es un libro que está preciosamente ilustrado por Ignacia de la Carrera él es el Tito y van pasando muchas cosas donde el Tito se va sintiendo en algunos momentos excluidos cuando toda la familia le da mucha atención al hermano o bien en otros momentos el hermano le toma sus cosas y siente que le vienen a robar su lugar el papá también ya no sale como salía antes con él la mamá los viste iguales son situaciones muy típicas que la idea es que puedan ponerse sobre la mesa estos temas y uno pueda recordar también como adulto porque en realidad no es solo un libro para niños chicos si bien las ilustraciones son de cuento es un libro para todas las edades lógico hay una parte muy linda en el libro donde el hermano mayor va a defenderlo también cuando le tiran tierra cuando está jugando ahí en el refalín entonces te habla también de este proceso de que llega alguien externo que él no conocía y que termina protegiéndolo o sea hay una protección lo que pasa Rodrigo es que la sangre tira y la familia tira y cuando a uno le tocan a su hermano le tocan a alguien de la familia nace el sentido de protección que es propio de los seres humanos y también de los animales y entonces cuando el pito se da cuenta de que de verdad no se ha portado también con su hermano y que puede hacer algo distinto porque su hermano, el Nico siempre ha estado disponible para él y lo admira mucho lógico entonces que él decide que realmente quiere ser su hermano y empiezan a mejorar un poquito las cosas aunque siguen pasando cosas él se da cuenta que los papás lo quieren igual y entonces cuando él se pregunta y se dice yo ya tomé mi decisión y quiero preguntarte a ti Nico ¿tú también quieres ser hermano mío? bueno y el libro termina muy precioso porque esta tarea no termina nunca y si bien los hermanos son un regalo y ya lo mostré al principio un regalo que es un reflejo un espejo donde uno puede aprender cómo soy yo, cómo es el otro a tolerar frustraciones a potergar las gratificaciones viene otro regalo la mamá dice niños les tengo un regalo y ahora viene una niñita y todo lo que ya tenían dominado todo de nuevo increíble está muy lindo te felicito y explícame en todo este proceso en todo lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo respecto a los niños cómo podemos enfrentar una pandemia con los niños hoy aquellos niños que te decía que tienen muchos problemas también algunos para dormir para sociabilizar algunos que están con miedo todavía ¿cómo lo tenemos que manejar eso? bueno la pandemia ha sido muy brutal para todos y ha afectado la salud mental de todas las edades pero los niños se han visto un aumento importantísimo en los síntomas su salud mental su salud mental se ha visto afectada ¿en qué se nota? en aumento de la irritabilidad que es una manera como los niños expresan cuando están deprimidos baja de apetito falta de ganas de hacer cosas tristeza desobediencia mal genio ¿cómo podemos hacer un cambio? es muy importante que los niños tengan espacios para jugar además de la protección de los adultos y esos espacios para jugar se dan principalmente en espacios protegidos como cuáles los colegios aquellos niños que puedan o necesiten ir al colegio deberían abrirse estos espacios porque el cerebro solo se desarrolla y los niños están en desarrollo es la interacción con un otro ¿y cuál es la herramienta principal de los niños para elaborar sus dificultades? el juego y si bien en la casa pueden tener juguetes que es el lenguaje del juego el vínculo con otro hace que yo vaya mirándome y mirando al otro tal como lo hablamos recién en el libro ¿no? para poder ir desarrollando mi cerebro ir aprendiendo pero eso hoy día es prioridad más que los contenidos académicos que se pueden aprender en cualquier momento hoy tenemos acceso infinito a la información o sea para ti las clases presenciales eran fundamentales importantísimas son fundamentales son fundamentales y nunca me había pasado en todos los años que yo vio trabajando que un niño me dijera hasta hace dos años ¿te gusta ir al colegio? ninguno hoy día tú les preguntas y lo único que quieren es volver a sus jardines es volver a sus colegios imagínate los niños que entraron a primero básico la dificultad que han tenido para poder aprender a leer y a escribir estos héroes que son los profesores han tenido que hacer malabares para poder entregar y duplicar sus recursos cuidando a sus propias familias en la casa cuidando a sus propios alumnos con toda su vocación y algunos en clase híbrida con niños presenciales y con niños además por internet y María Isabel y algunos sin recursos también niños sin recursos sin internet sin computador sin celular o sea con una escasez de acceso a la información también y lo que me comentaba hace un rato me decía bueno hay muchos niños que también se aburren de las clases online algunos que se levantan en pijama que no pinchan la cámara que siguen durmiendo que no pescan entonces también es súper difícil y yo te quiero sumar algo hoy y se ve mucho ¿qué pasa con los videojuegos? ¿qué pasa con los niños que están sentados como gamers jugando durante muchas horas durante el día también María Isabel? sí bueno es fundamental para los niños que se puedan mover el videojuego el estar sentado no activa todas las funciones del cerebro lo otro el videojuego aprieta un botón e inmediatamente aparece la imagen y cuáles son los contenidos son contenidos generalmente bastante agresivos y muy poco de interacción cooperativa con un otro fíjate que hay muchos estudios que indican que el aprendizaje cuando es de tú a tú presencial se da de manera exponencial que cuando es a través de la pantalla entonces estamos viendo niños que están acostumbrados a que aprietan el botón e inmediatamente aparece el contenido y por ejemplo eso en las relaciones humanas eso no ocurre uno se demora a veces en contestar porque tiene que pensar la respuesta o porque tu compañero tal vez no la entendió y tienes que esperar a que pasen a la página siguiente y esto no ayuda el videojuego a mí me impresiona ¿cómo aconsejarías a los papás María Isabel? a esta hora ven muchas mamás muchos papás a esta hora levantándose con sus hijos ¿qué consejo les darías? porque también uno no puede coartar la libertad del niño de la niña que quiera jugar pero ¿cómo lo podríamos manejar? flexibilizar determinar horas determinar algunos juegos ¿cuál debiera ser el rol del padre o de la madre? mira los papás amamos a nuestro hijo y es muy importante que mantengamos el rol protector porque ellos están creciendo y sus cerebros se están desarrollando y por eso la estructura los hábitos los horarios horario de levantarse horario de almuerzo horario de acostarse de ver televisión o de jugar videojuegos horario de tareas horario de hacer familia es muy importante porque el niño va a poder predecir cuáles van a ser los contextos y va a poder anticiparse a lo que tiene que hacer y hacerse cargo y sentirse cuidado y protegido cuando hay una estructura por eso hay gente que piensa ¿qué importa que tenga dos años? si estamos paseando que esté con el celular se están perdiendo los pajaritos se están perdiendo el aire libre y si uno piensa en los recuerdos de nosotros que somos mayores ¿cuáles son los recuerdos más agradables? ¿cuáles son los que nos guardamos en el corazón? posiblemente los de juego en familia y los de aire libre los de una plaza los de un árbol los de verde y no los de hechos no los de encierro estructura hábitos los papás saben mejor que el niño lo que él necesita tiene que haber un orden pero eso debe ser dirigido por el adulto y más de una hora de acceso a las pantallas al día está demostrado Bill Gates lo dijo ni siquiera él dejaba a su hijo estar más de una hora entonces mucho cuidado con el acceso a internet recibió muchos niños que se han metido a páginas pornográficas que no deberían estar teniendo acceso a internet a ver cuéntame eso María Isabel bueno lo que pasa es que cuando tienes acceso libre a YouTube cuando tienes acceso libre a Google tú pones una palabra y se abren portales y los niños que están investigando porque tienen la curiosidad y eso es maravilloso están muy ávidos de aprender su cerebro está buscando novedad y está buscando permanentemente intensidad si tú pones una palabra por ejemplo se van a abrir muchos portales y eso el niño va a tener acceso si no está vigilado entonces ¿cómo nos podemos dar cuenta que un niño está viendo cosas que no debe a través de los dibujos? porque como esta información le queda grande a través de los juegos porque tienden a repetir y en eso consiste el trauma y yo me dedico a trauma a fobia y a angustias agudas los niños repiten y repiten lo que le queda grande y por eso repiten conversaciones de los papás que le quedan grandes en el colegio con los amigos repiten situaciones que han vivido pero cuando la situación es tan traumática que su cerebro no es capaz de acceder a eso se guarda en un archivo aparte y esa información queda mal guardada y aislada del archivo general y ese archivo produce síntomas ¿cuáles? se afecta el sueño se afecta la alimentación se afecta el ánimo se afecta los deseos de vincularse muchos niños como no son capaces de poner en palabras somatizan indicadores clave dolor de cabeza dolor de guatita irritabilidad mal dormir también mal dormir ¿cuáles? mal dormir por supuesto trastornos de sueño pesadillas no quieren dormir en sus camas la pandemia nos ha traído un aumento en los miedos muy importante la mayoría de los pacientes infantiles que consultan y la verdad es que el nivel de consulta ha sido exponencial estamos la mayoría de los psicólogos infantiles sin hora ha sido por miedo miedo a que se enferme alguien miedo a que se muera alguien querido que si bien es esperable a ciertas edades por ejemplo a los 10 años el miedo a la muerte es un miedo esperable esto ha cruzado toda la miedo a ser yo quien contagie a alguien que yo quiero y lo otro que es muy importante Rodrigo esto de andar con la mascarilla que es necesario como es necesario como decías tú en el antes lavarse las manos y mantener hábitos de higiene todo lo que es el procesamiento cognitivo de los niños de lo que es la imagen visual la gestualidad porque yo te puedo decir que no pero mi boca y mi cara dicen que sí esto se está perdiendo y hay muchos niños que se comunican por ejemplo con algún abuelo a través de internet sin máscara y cuando los ven en persona no lo reconoce el reconocimiento facial está teniendo alteraciones muy significativas a nivel de desarrollo cerebral bueno Marisa ha sido un gusto y quiero que le digas a la gente donde puedo comprar este libro donde pueden comprar este libro que eres mi hermano un libro tan lindo tan educativo y que me alegra que puedas también promocionarlo en esta mañana estas son de mis dos guaguas el primero andate cuco que enseña estrategias para enfrentar los miedos y estamos en eso y el segundo el menor es que eres mi hermano lo pueden ubicar en Instagram en Editorial Recrea vamos a ver como se comporta el hermano mayor con esta llegada del hermano menor bien Marisa ha sido un gusto me encantó me encantó me encantó el libro y gracias por traspasar también de la manera en como nosotros como papás como mamás podemos ayudar a nuestros hijos en un año que ha sido realmente duro